sean muy bienvenidas bienvenidos y bienvenides recuerden que es un chiste a un nuevo vídeo del canal y nuevamente aquí con las noticias del día para esta ocasión toca hacer un variado con una serie que parecía que iba a salir pero todavía está en el limbo de que sí que no el cine y unos personajes conocidos que aparecerían en la película de batman una taquilla que no va mejorando muy bien que digamos para birds of prey y el próximo juego del encapotado comenzamos la idea de continuar con el legado de oliver queen y la serie arrow iba a producirse con la llegada de una nueva serie titulada green arrow ante canaris protagonizada por catherine mcnamara quien le daría vida nuevamente al personaje de mia queen ahora secundada por dina drake y lorelands como las canarios para darle un poco de empuje al proyecto desde la producción de arrow decidieron que el noveno episodio de la última temporada del show es decir el posterior a crisis en tierras infinitas sea nada más y nada menos que el piloto para la nueva serie fue así como vimos una especie de introducción a este nuevo futuro con las cosas cambiadas a los flash forwards que habían mostrado en episodios pasados pero que al final empiezan a volver a la abro comillas normalidad cierro comillas todavía no se había estrenado el mencionado episodio y todos los medios hicieron eco de la noticia sobre que de cw había oficializado a green arrow ante canaris como un nuevo show para su a robert y que empezaría la producción en poco tiempo pero ahora la productora ejecutiva de a robert bet schwarz ha revelado que toda esta información era falsa esos bastardos me mintieron dijo en su cuenta de twitter que no sabe bien de dónde los medios sacaron esa información ya que nada ha sido oficializado respecto a esta nueva producción desea que sí que fuesen reales los rumores pero que lamentablemente no hay nada confirmado acaso será que los encargados de la cadena están pensando bien si hacer o no esta serie en lo personal no sé si haga falta este nuevo show pero nunca se sabe quizás algo bueno de todo esto aunque claramente que todavía a esta altura del tiempo no se haya confirmado nada es una señal más que importante el rodaje para la película de batman continúa y en los próximos días pasará de mudarse hacia glasgow y luego a cardington en el segundo lugar han comenzado la búsqueda de actores y actrices mayores de 17 años de edad con experiencia en la temática del circo es decir payasos malabaristas tragas hable traga fuego y todo lo que se les ocurra obviamente esto de entender que podríamos entonces estar ante la presencia del circo haley donde actúan en los cómics los grayson voladores así que quizá veamos a dick grayson el primer robin junto a robert pattinson en esta nueva película justamente hablando del murciélago quien le diera vida al personaje hasta hace no mucho tiempo en el cine de dc fue ben affleck quien nuevamente ha comentado algunos temas respecto a su salida del personaje comentó que su guión para la película de batman estaba listo recuerden que además se le iba a dirigir dicho film y que se lo presentó a uno de los responsables de dc y warner el cual le dijo que estaba bueno el guión que había escrito pero que al mismo tiempo si seguía bebiendo como hasta ese momento no iba a sobrevivir claramente se tomó la decisión seguramente en conjunto por la salud del actor y el futuro del personaje al fin y al cabo hoy en día ben affleck comenta que sigue luchando con el tema de su problema con la bebida y que va saliendo a flote de a poco en este canal debo reconocer que no le he dado mucha importancia a la taquilla de pierce of prey y por ello pido disculpas muchas disculpas a por cierto estaba siendo sarcástico dicho esto les comento que el momento de hacer este vídeo la película harley queen y compañía lleva recabados casi 62 millones de dólares a nivel doméstico poco más de 83 en el resto del mundo y dando en sí una cifra global de 145 millones de dólares es decir que ya ha pasado sus primeros dos fines de semana de estreno de la película no ha podido siquiera duplicar su costo oficial de producción que fue de 85 millones de dólares claramente las cosas no han salido ni están saliendo como lo esperaban tanto bueno brothers dice y margot robbie quien oficia de productora para la película los cuales creían que a esta altura ya el film habría rondado los 300 millones de dólares pero por el momento ni siquiera está cerca de dicha cifra ahora el tema acá viene por el lado de que la película entrarán ya en su tercera semana de estreno un momento más que clave donde la cartelera de los cines se empieza actualizar hay que hacer espacio en las salas para las nuevas películas y varias funciones empiezan a borrarse seguramente en su cine local habrá notado que pierce of prey empieza a perder salas de proyección quedando bastante acotada lo cual es debido tanto a lo que les comentaba de su tiempo ya en pantalla como a su obvia taquilla para esta altura todos los que querían ver la película ya han ido tanto los críticos los fanáticos de dc los fanáticos de harley queen y los de marco rodwin y solamente que un público más que reducido que podría hacer que el film llegue aunque sea a los escuetos 200 millones de dólares para cerrar les termino hablando de un juego que se viene rumoreando desde hace un buen tiempo el cual es el relanzamiento de batman por parte de warner brothers montreal quienes han estado lanzando mensajes crípticos respecto al tema pero sin confirmar nada ahora un periodista especializado en el tema agregó información al respecto comentando que el nuevo juego del murciélago sería una especie de soft reboot es decir un reinicio a medias de la saga arca pero ahora teniendo a la corte de los búhos o tribunal de los búhos depende de la traducción que más les guste como los villanos de la ocasión además publicó una imagen del que sería el logo del murciélago para este nuevo juego así que hay que aguardar para que tengamos noticias oficiales y no nos encontremos con decepciones les quiero agradecer por ver el vídeo hasta el final si te gustó dejame tu like y tu comentario como también no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que salga un nuevo vídeo desde ya mil gracias y nos vemos en un próximo vídeo